¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video donde vamos a conocer 25 curiosidades de Open Season Esta fue la primera cinta realizada por el estudio de Sonic Pictures Animation pues anteriormente este estudio tan solo había trabajado en dos cortometrajes, Early Bloomer de 4 minutos y Los Chup Chups de 6 minutos Este último corto fue galardonado con un premio Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Animado lo que inspiró al estudio a comenzar a hacer películas El film se estrenó en el año 2006 costó un total de 85 millones de dólares, logrando recaudar casi 200 millones lo cual si lo comparamos con la taquilla de las otras películas animadas de ese año no está tan mal considerando que era el primer largometraje del estudio La dirección de la cinta estuvo repartida en tres Por un lado, quienes se consideran como los dos directores son Jill Coulton quien fue la directora de Abominable de Dreamworks y trabajó como escritura en Monster Scene de Pixar y Roger Allers quien dirigió El Rey León o The Prophet mientras que por otro lado a quien se lo considera como co-director es Anthony Stachy quien fue director de los Vox Pros El soundtrack para la película fue compuesto por Paul Westerberg quien cantó las canciones y Ramin Shawadi quien condujo la banda sonora Westerberg además fue compositor de canciones para cintas como Jerry Maguire Yo Soy Sam o Singles Los animadores de la película tuvieron que utilizar un software específico llamado Shapers con el cual pudieron darles un diseño característico a los personajes La idea era que los animales pudieran estirarse o aplastarse o que se les pudieran agregar manchas cosas que generalmente se realizan en el dibujo a mano Otro detalle de animación interesante es que el pelaje de Vox contaba con 1,6 millones de pelos mientras que el de Elliot contaba con 3,5 millones Esto se debe a que al ser más corto el pelaje de este último requirió más pelo para ser cubierto En una de las primeras escenas cuando Joe está saliendo y giramos a la derecha se puede observar una tienda que se llama Jill's Attic una referencia a la directora de la película Jill Coulton En otra escena más adelante cuando Boob y Elliot están por entrar a la tienda para robar detrás de ello se puede observar un negocio con el nombre de Sherry's Barber Esto se alusiona al diseñador de fondos del film llamado Jerry Loveland que también hizo el background de muchos largometrajes como las locuras del emperador Tarzán o Hércules las 3 de Disney Otra tienda que hace referencia a un miembro del equipo técnico puede visualizarse cuando Joe casi atropella a Elliot otra vez Detrás de ello se puede ver una zapatería con el nombre de Shoes by Roger lo que hace alusión al director del film Cuando Joe está pasando por al lado de la motorhome donde viaja Pancho Salchicha en una escena si pausamos podemos leer una leyenda que dice Elvis vive refiriéndose claramente al cantante conocido como el rey del rock Elvis Presley En otra escena más adelante Elliot se llama a sí mismo Mr. E Este nombre es en realidad el que lleva a un personaje de DC Comics quien tuvo su primera aparición en la edición 31 de Secrets of a Hunted House lanzado a la venta en diciembre de 1980 Algunos miembros del equipo técnico de la cinta prestaron sus voces para diferentes personajes por ejemplo Fergar Reilly quien trabajó en el departamento de arte interpretó al castor conocido como Ordoñez Michelle Murdoca quien fue productora del film interpretó a María la Zorrilla y por último Cody Cameron quien había interpretado a Los Tres Cerditos en Shrek y a Willy en Madagascar interpretó al pequeño perro Pancho Salchicha además de prestar su voz Cody Cameron también fue el director de otra película del estudio Lluvia de hamburguesas 2 y quien estuvo a su lado como co-director fue Chris Byrne que a su vez tuvo la labor de artista de storyboard de Open Season otra curiosidad dentro del departamento de arte es que a dos de los integrantes del mismo se los menciona en una escena se trata de Kevin Johnson y Shurgen Ross esto ocurre en el encuentro entre Ian y Elliot donde este último pronuncia dichos nombres las cosas que Buck hace en la cabaña de Joe son una parodia del famoso cuento de hadas Ricitos de Oro escrito por el poeta Robert Suti en el que por cierto también había osos incluso cuando Joseph reencuentra con Buck lo llama de esa manera todos los celulares que pueden ser vistos en la cinta son del modelo Erickson y de la marca Sonic en la escena en la que los animales y los cazadores están luchando se pueden contemplar varias referencias a Braveheart de Mel Gibson una es cuando Elliot enciende los malvaviscos y la otra es cuando Guido grita libertad incluso este personaje es interpretado por Billy Connelly que curiosamente es de origen escocés el actor que le da vida a Buck es Martin Lawrence no obstante dicho papel pudo ser interpretado por Will Smith o Drey Roy Lindo lo curioso es que tanto Lawrence como Smith habían actuado juntos en Bad Boys hablando de papeles en la voz muchos actores fueron considerados para el papel de Elliot antes de que Aston Kutcher fuese elegido entre ellos se encuentran Will Ford Topher Grace Brendan Fraser Matthew Perry Wes Bentley o Pato Noswood por otro lado el papel de Giselle se le fue ofrecido a Christina Applegate a Lisa Milano y hasta incluso a Natalie Port sin embargo quien lo obtuvo finalmente fue Shane Krakowski en el film existen un total de cuatro escenas eliminadas dos de ellas terminadas y dos donde la animación aún no se había hecho en resumidas cuentas una mostraba a Joe asustándose con un conejo la segunda mostraba a Elliot dándose cuenta que le faltaban uno de sus cuernos y las otras dos eran escenas alternativas que fueron reemplazadas posteriormente como por ejemplo cuando Buck despierta en la mañana originalmente la escena sería más larga pero al final esto se cambió con la escena que aparece en el corte final luego del estreno de la película se lanzó a la venta un videojuego asociado con el mismo nombre dicho juego fue distribuido por la compañía Ubisoft una polémica en la que se había envuelta la cinta estuvo relacionada con su originalidad pues en su año de estreno casualmente se habían proyectado muchas cintas relacionadas con animales saliéndolo salvaje y mezclándose con humanos esto ocurrió en por ejemplo Madagascar The Wild o Vecinos Invasores y al ésta ser la última cinta estrenada en orden cronológico fue muy criticada por muchos si bien la cinta fue apoyada bastante bien por la audiencia a la crítica le disgustó juzgando su falta de originalidad y las travesuras absurdas en las que se metían sus protagonistas esto no dio pie para que el film fuera nominado al Oscar ese año no obstante años después Sonic Animation estrenó otros largometrajes que tuvieron muchas mejores críticas como toda página que es utilizada para promocionar una película a Open Season no les falta la suya dentro de ella pueden encontrarse desde promociones de las películas hasta juegos de revista que pueden ser impresos las secuelas que acontecieron a la cinta fueron estrenadas directamente a formato Blu-ray y DVD con la última de estas estrenada en 2016 a día de hoy que ya ha pasado tiempo desde el estreno del último film aún no se ha dicho nada pues por lo que se sabe Sonic Animation está trabajando intensivamente en aquellas películas que si atinaron con la crítica y esa parece ser la razón principal por la que Open Season número 5 nunca ocurre pero veremos qué sucede y bueno esto ha sido todo amigos muchas gracias por haber llegado hasta acá responde acá en los comentarios cuál es tu peli favorita de la saga suscríbete al canal acá abajo y dejame un like si lo crees necesario yo soy Dani y nos vemos la semana que viene chau 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 chau